El Ministerio de Salud decreta alerta sanitaria en la provincia de Chiriquí dado los casos que se han reportado de la fiebre o la gripe AH1N1 y pues no es para menos con la situación que vivimos en el país en el año 2009 que entra esta gripe a Panamá. Bienvenida a Next Noticias, Adriana Chun, ella es médico, doctora, viene a hablarnos al respecto. Quisiéramos comenzar pues consultándoles cuántos casos o cuál es la situación actual que se vive en la provincia de Chiriquí en cuanto a la AH1N1. Buenos días, Guadalupe, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad para agradecer el espacio que nos está brindando Next TV más que todo para conversar un poquito con la comunidad que es donde tenemos que poner la parte más fuerte. En efecto, tenemos una alerta sanitaria en la provincia de Chiriquí. A la fecha tenemos 22 casos confirmados de los cuales dos se encuentran en la sala de cuidados intensivos, entendí que estables y tres hospitalizados en sala abierta. Importante decirles que también tenemos dos defunciones. El primer caso que fue el señor cubano, ¿verdad? Que ya se investigó. Y el domingo pasado la muerte de una panameña de 58 años. Cabe destacar que ambas personas tenían enfermedades concomitantes, lo que hace que se predisponga más a un desenlace fatal por este virus. Ahora bien, es importante aclarar que estos casos están en la provincia de Chiriquí porque por algún momento se centró toda la atención dada la muerte de este migrante cubano en estos albergues. Incluso se decía que eran los cubanos los que habían traído nuevamente este virus a Panamá. Bueno, acuérdate que las infecciones respiratorias, ¿verdad? Cualquier tipo que sea, no hablando específicamente de la influenza, es de fácil transmisión, donde hay hacinamiento y poca ventilación. Y ahí pues tenemos un albergue y desafortunadamente ha sido ese caso. Sin embargo, pues se ha mantenido comunicación con el sistema de vigilancia epidemiológica de Costa Rica y ahí pues nos hemos podido constatar de que realmente los casos están más aumentados del área de Costa Rica. ¿Estiman entonces que pudo venir desde este punto? Lo que nos hace pensar que puede ser así, ¿verdad? Toda vez que en el área de Paso Canoa se produce un tránsito prácticamente libre de las personas de Costa Rica hacia el mercado de Paso Canoa y viceversa. Así que esa es una de las hipótesis que estamos considerando con respecto a cómo se dieron los casos actualmente en la provincia. Identifiquemos los síntomas principales de gripe H1N. Ok, vamos a hablar en términos de infección respiratoria nada más. Lo único que ahora tenemos apellido porque le hemos aislado, ¿verdad?, a la gente infecciosa. Sin embargo, su comportamiento es el mismo. Yo soy pediatra. Recuerda que vamos a tener población vulnerable, sobre todo los niños menores de 5 años y entre ellos los menores de 2 años, las mujeres embarazadas, perdón, y aquellos adultos mayores de 65 años o personas que tengan algún tipo de enfermedad concomitante. Igual que cualquier infección respiratoria, inicias con tus tos, tu secreción blanquecina por la nariz, tus estornudos, tu fiebre, malestar general, ¿verdad?, que siempre dice viene el arrompehueso, viene la gripe, tu pérdida del apetito, algunos a veces presentan postración. Y eso es lo que se llama un cuadro infeccioso respiratorio común y corriente que la gente infecciosa más común es viral. Lo importante en toda esta sintomatología, ¿verdad?, es más que todo que el personal de salud o yo que estoy en mi casa con mis niños o mis familiares, que ya te dije cuáles son las razones de vulnerabilidad, podamos determinar cuáles son esos síntomas o signos que nos me están diciendo que ya esto no es un simple resfriadito, que ya yo debo ir para consultar a un médico y que no debo automedicar. ¿Qué entonces tiene que vigilar? Fiebres. Mira que la fiebre es un mecanismo de defensa. Toda fiebre mayor de 38, sobre todo en un niño menor de 5 años, hay que ver qué está sucediendo, ¿verdad? Dificultad respiratoria. Y eso la mamá nos lo decía cuando te levantaba el trajecito. Ahí se le ven las costillitas, ahí se le forma un huequito aquí. Entonces ya son signos de dificultad respiratoria. Decaimiento, ya no quiero comer, no quiero pararme, estoy ahí tiradito, ¿verdad? Los sonidos, los ruiditos que siente uno, claro que sería mejor con un aparatito, pero la mamá pone en el oído aquí y tú sientes los soniditos en el pecho y lo peor que puede ocurrir es que haya una convulsión. También puede haber síntomas gastrointestinales asociados, tanto en adultos como en niños, ¿verdad? Lo que son las diarreas, los vómitos, diarreas más que todo, donde no se asocia con sangre, las deshidrataciones, o sea, el cuadro clínico es común a muchas infecciones respiratorias o gastrointestinales. El punto, lo que entiendo es que lo complica es que la persona pues tenga otro tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, eso lo hace más vulnerable. Si existe la diabetes, el asma, la hipertensión, problemas cardiovasculares. ¿Cómo ha pasado en los casos anteriores? Incluso con estos adultos que fallecieron, entonces son factores que van a predisponer que la enfermedad termine en un desenlace fatal. ¿Las personas que se han vacunado contra la influenza están en peligro de algún contagio o esto definitivamente les hace inmunes? Bueno, realmente para contener esta infección son las medidas de prevención, ¿verdad? Porque en Panamá no solamente circula el virus de la influenza A, sino también el B, el rinovirus, de la bronquiolitis, o sea, una cantidad de virus que producen infecciones respiratorias. La mejor inversión en salud, porque es a bajo costo y produce mejor impacto, es la inmunización o la vacunación. De tal forma que nosotros en el esquema de salud tenemos la vacuna y la influenza, ¿verdad? Y que aplicamos a las poblaciones de alto riesgo, sobre todo en el momento que sabemos que se avecinan las épocas lluviosas, que es donde más circulan estos tipos de virus. Y sí, si hay prevención, evitamos que haya, ¿verdad?, a lo largo del tiempo un cierto tipo de infecciones o si se produce que sea de baja letalidad. Esta situación de los cubanos ha provocado que muchos de ellos salgan a buscar algún tipo de trabajos, ya sea de pintura, que si chapistería y demás. ¿Se les ha limitado la salida, dado que gran parte de los casos están en estos albergues, para que se evite ese tipo de contacto con la población en Chiriquí y se siga dando este contagio del virus? Bueno, como primera medida, lo que se hizo en la parte de salud, ¿verdad?, del área de Chiriquí, fue hacer una evaluación de quienes posiblemente tenían algún tipo de sintomatología parecida al señor que falleció y luego se llevó a la vacunación de toda la población, según la esquema de Panamá, y no hay ninguna medida de restricción, como tampoco va a haber, digamos, en las instalaciones de salud, en un centro de salud, pues llegan muchas personas con cuadros respiratorios, todo cierto, pero no por eso voy a limitar su libre acceso. Sin embargo, si damos recomendaciones, dada que es una enfermedad de alta contagiosidad, ¿por qué? Porque yo toso a estornudo y las gotitas quedan suspendidas en el aire, usted respira esa gotita y se va a enfermar, entonces, ¿qué es lo que yo te voy a decir? Evita las aglomeraciones. Entonces, si en el caso de lo que me estás preguntando del albergue, si se ha detectado que no tienen un tipo de sintomatología que vaya con este cuadro, pues no hay ningún tipo de restricción, no, no, definitivamente que no. Bueno, aquí lo importante entonces es, si nos quedamos con ese mensaje a tomar esas medidas de prevención, ya lo sabe usted, a taparse si está estornudando, si siente algún síntoma, no se automedique y vaya directo entonces a la institución de salud. Exacto, esa es la conclusión, ¿verdad, Guadalupe, a la que queremos llegar? Gracias, Adriana. Prevención y no automedicación y a donde vean signos de alarma que ya te dije, ¿verdad? Por favor, acudan a la instalación más cercana y no se automediquen.